¿Qué es la confederación nacional ganadera? No podemos reconocer el esfuerzo que el diputado Osvaldo Cházaro realiza como líder de los ganaderos en el país, pero también como presidente de la Comisión de Ganadería al Congreso, al interior del Congreso del Estado, del cual su servidor es secretario. Y esta es una muestra de preocupación y de fortaleza de una actividad tan importante como es la actividad ganadera en el país. La actividad ganadera en el país es la que le significa al país y a Durango un alto porcentaje en su economía familiar. Así lo vivimos nosotros en el sector social, así lo sentimos y quiero decirle que yo como presidente de la Unión Ganadera del Sector Social, estoy agradecido y le reconocemos el esfuerzo al líder nacional y al gobernador del Estado, José Rosa Saizpuro, por ese esfuerzo conjunto que todos estamos haciendo para que a Durango le siga yendo bien en su estatus sanitario y con ese estatus sanitario seguimos luchando y habremos de seguir redoblando esfuerzo a todos para que la actividad ganadera y el precio de los becerros de la comercialización en Durango repunte como lo he dicho porque no es posible que en otros estados como en Chihuahua el kilo del becerro anda en 90 pesos y aquí en Durango en 54 cuando tenemos el mismo estatus. Entonces este es el inicio de la organización de los productores para que nos vaya bien y les vaya bien a nuestras familias en la actividad ganadera.